Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes queridas viajeras y creativas que me conocen, que forman parte de mis grupos y de mis cursos. Me alegro muchísimo de saludarlas y estoy muy contenta porque les quiero presentar aquí en todo este sector, les voy a presentar mi página web en donde estoy estrenando mi escuela online. Mi escuela online es de creatividad y se basa especialmente en tres pilares que son la creatividad, la cábala práctica y el chamanismo femenino. Quiero invitarlos a que se den una vueltita por mi web. Durante el mes de febrero vamos a tener subidos todos los cursos, pero en este momento, como ustedes pueden ver en pantalla, están los de creatividad, como pintura intuitiva y avatar. Ustedes pueden entrar aquí en leer más y van a poder acceder a las páginas, a las landing de cada uno de los cursos. El de diosas, que tiene que ver con mis dos libros, la diosa ancestral y diosas egipcias. Estos son cursos más breves, los pueden hacer directamente desde nuestra plataforma de la escuela online. Estoy muy feliz porque después de un enorme esfuerzo que hemos hecho Adolfo y yo, es decir, mi colaborador, es mi compañero de camino y realmente queremos brindar en nuestras clases online la mejor experiencia. También aquí, como ven, están los cursos de chamanismo femenino, el tarot Madre Paz del primer nivel y el chamanismo, el curso de chamanismo primer nivel también. Y cábala con el maestro Isaac Tau. Estos cursos son dictados íntegramente con el maestro Isaac Tau, que tengo el súper honor de que me acompañe en esta aventura de dar los cursos en línea, de poder brindar la experiencia de tantos años de cábala y yo de creatividad, a través de facilitar los concursos muy dinámicos, ya están activos tanto las clases de cábala, que son en directo a través de Skype o FaceTime, con el maestro Isaac Tau, que es maestro de cábala, estudioso, investigador y rabino también, un especialista de la cábala práctica. Y también está activo el curso de la cuenta de Lomer, que es imperdible, es realmente para perfeccionar las emociones a través del conocimiento de cada sefirá del árbol de la vida. La cábala nos va a aportar estudio muy profundo acerca de las leyes del universo y una visión muy, muy distinta que necesitamos justamente para encarar este siglo, el siglo en el cual ya estamos entrando absolutamente inmersos en la era de acuario. Y necesitamos este tipo de sabidurías que verdaderamente no tienen precio. ¿Por qué? Porque lo podemos aplicar, la cábala práctica se puede aplicar en cada aspecto de nuestras vidas, con perseverancia, es un estudio de años que generalmente lleva toda la vida. Pero bueno, aquí tenemos un maestro muy recomendable para que puedan realmente basar este tipo de conocimiento, de investigación que ustedes hagan de sí mismos, de sus clanes familiares y del árbol de la vida, que es exactamente la energía que tenemos de nuestra alma. Así que bueno, es un verdadero honor poder compartir esta plataforma desde esta visión absolutamente profunda y muy, muy avanzada. Con respecto a mis cursos, el resto de los cursos que ustedes ven aquí, los voy a dictar yo y tienen que ver con mis dos libros, en este caso, como les decía, la diosa ancestral y diosas egipcias. Son las diosas prehistóricas y las diosas egipcias que también son muy, muy antiguas, que a lo largo de, bueno, del imperio egipcio se van mezclando, se van intercalando. Hay todo realmente un proceso de asimilación de las mismas diosas que son realmente arquetipos femeninos muy interesantes. En este caso, mi libro es un libro desglosable que ustedes pueden usarlo también como oráculo y colorear. Pero más allá del tema del color, ustedes pueden ir aprendiendo y tomar conocimiento de estos arquetipos y de este encanto de magias de la energía femenina que pueden brindar las diosas egipcias y las diosas ancestrales. En este momento, en mi plataforma, en mi escuela online, que estoy tan feliz, les reitero, de compartir con ustedes, están activos pintura intuitiva, que es literalmente trabajar con las emociones a través de la pintura y de los cuatro procesos y de los cuatro periodos y ciclos femeninos. La niña, la doncella, la mujer en plenitud y la anciana sabia. Trabajamos a través de consignas muy dinámicas y del despertar la creatividad, de movernos hacia un lugar muchísimo más intuitivo. En avatar vamos a trabajar la energía directamente como si dijéramos de las esferas que componen nuestro cuerpo energético creativo para realmente conocerlo, cómo somos cada uno de nosotros. Entonces vamos a poder, al saberlo, al explorarlo y experimentarlo, saber mucho más cómo somos como creativos, qué técnicas usar luego de realmente la investigación que promete este curso. Y mentes creadoras va a estar activo en mediados de febrero, que son visualizaciones para realmente apuntalar nuestra creatividad y cambiar el punto de vista. Así superar muchas cosas que tal vez todos tenemos que superar, diferentes cosas, diferentes matices de nuestra vida, no quedarnos ahí bloqueados. Mi escuela de creatividad tiene temas de diosas, temas de creatividad obviamente, de chamanismo femenino, que es la transformación de la energía desde mi visión y capacitación a través de lo que yo aprendí de la hermandad de los escudos. Esta propuesta tiene que ver con el chamanismo femenino, pero porque es originado y es dado por mujeres, es la energía femenina suprema y es para todos. En realidad, en el curso de chamanismo vemos ruedas sagradas, animales de poder y las cuatro madres. Ustedes vienen a mi página web que es ladiosancestral.com y ustedes van a ver que haciendo clic en escuela online van a tener el detalle de los cursos perfectamente y van a tener justamente bien, bien claro diferentes cuestiones como el programa, como puede ser, aquí estoy en pintura intuitiva entrando hay bastante texto, ustedes pueden tener una realmente información que si se toman unos minutos para leer está bastante claro hacia dónde apunta este curso el programa del taller, también está desarrollado aquí, los costos y preguntas frecuentes, que les sugiero que lean preguntas frecuentes porque ahí trato de contestar todo lo que en general me preguntan y si no, obviamente que me pueden encontrar en Facebook, en Instagram o escribirme por mail. Aquí hay comentarios de las divinas creativas que realmente han participado de mis talleres y que muy generosamente me han dejado estos comentarios lindísimos acerca del taller lo que ellas sintieron y lo que ellas experimentaron. En la mayoría de las landing también pueden encontrar cómo diseñé cada taller porque en realidad el diseño de cada taller tiene que ver con una experiencia de mi aprendizaje y mi experiencia. Una vez que ustedes se anotan en el taller que les gusta, voy a darles el alta en la plataforma online que es exactamente esta, van a ver directamente en la escuela online de Paula Franco y ustedes van a poder acceder perfectamente al tablero y van a encontrar, aquí tienen que generar una vez que reciben la invitación, generan una contraseña y pueden acceder a sus cursos y pueden ir al tablero y ahí van a tener activos el curso en el que se anotaron y también cómo pueden ir trabajando en cada curso o cuánto han hecho de cada curso, el 11%, el 3% está todo muy ordenado en esta nueva plataforma que estamos estrenando de la escuela online estoy realmente muy feliz porque pienso que esto los va a ayudar a tener una mejor experiencia a nivel, obviamente, aprendizaje, que esa es realmente mi intención así que un gusto saludarlos y muy prontito les voy a ir comentando más acerca de todos los cursos que voy compartiendo, los espero y las espero, les envío un gran gran saludo y nos vemos muy pronto